Muy buenas a todos, soy Crusade y os traigo el capítulo número 11 de Uncharted 4 Uy, Uncharted 4 no, Uncharted de Lost Legacy Pero sí, casi Uncharted 4 Y deciros que este puede ser el capítulo final, así que vamos a ello ¡Sigue el puente! ¡Oe! ¿Alguien ve la carretera por ahí? Yo abro mi propia carretera Pues no pierdas de vista la carretera ¡Eh, Sam! ¿Querías conducir? Bueno, más o menos ¡Lástima! ¡Abróchate, Blandengue! ¡Abróchate, Blandengue! Me encanta ¡Que volcamos! ¡Menos mal que no es el mío! A Autido todavía le falta Aprender un poquito de la gente ¡Sácalo de la carretera! ¡A por ellas! ¡Fuera de ahí! ¡Ahí no lo pagamos! ¡Tenemos un polizón! ¡A fuera, joder! ¡Cuando puedo! ¡Ha caído! ¡Vaya voy! ¡Aquí no es un serio problema! ¡Vaya tela marinera! ¡Vaya por aquí! ¡Ahí! ¡Veo el tren! ¡Lo estamos alcanzando! ¡No debiste cruzarte en vuestro camino! ¡Qué tremenda! ¡Vaya! ¡Buah! Encima Encima me da aquí un trompazo ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡El tren! ¡Ahí está! ¡Sam! ¡Ocupase del ponillo! ¡Tranquila! ¡Vamos! ¡Yo te subo! ¡Yo te subo! Bueno Tiene el polmillo ¡Eh! ¿Viste dónde pusieron ese cajón gigante? En la locomotora Pues esa Es la próxima parada ¡Vamos para allá! ¡Mierda! ¡No hay por dónde trepar! ¡Por aquí! ¡Mira dónde pisas! ¡Sí! ¡Vamos a probar por el otro lado! ¡Oh! ¡Con cuidado! ¡Con cuidado! ¡Elefantes! ¡Mira qué bien! ¡Vale! ¡Vamos progresando! ¡Uf! Está un poco raro ¿No? El movimiento de todo esto ¡Ah! ¡Por aquí! ¡Aquí fuera! ¡Ay! ¡Ya! ¡Chicos de ASAP! ¡Aún contamos con el factor sorpresa! ¡Oye! ¡Zasca! ¡Nita! ¡Están aquí! ¡Oh! ¡Mira eso! ¡Raiser! ¡Ocúpate de este cabronazo! ¡Mierda! ¡Ayúdame, Fraser! ¿De dónde estás? ¡Quítame algo! ¡Gracias! ¡Claro! ¡Yo te cubro! ¡No! ¡Pero no quiero entrar! ¡Joder! ¡Y por qué! ¡Por qué haces esto, por favor! ¡Pero si le estoy cogiendo para tirarle por qué no te tiras! ¿Por qué no lo tiras? ¡Mierda! 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 voy a coger esto de aquí venga, sube bueno, vale, pues para ti ay, mira, aquí hay granada da igual joder cabrones, mon por este, joder cabrones Joder No debiste juntarte en tu esquina ¡Hala! ¡Aún no hemos terminado! ¡Sigue! ¡Hay que llegar a la locomotora! ¡No escaparás de esta! ¡Oye, oye, oye! ¡Vienen todoterrenos! ¡Putas motos! ¡No! ¡Había que probar! ¡Joder con las motos! ¡Los todoterrenos! ¡Nos quedamos sin tiempo! ¡Hay que avanzar más rápido! ¡Ya está acabada! ¡Vale! Si yo avanzo rápido de la hostia ¡Viene en serio problema! ¡Fuego! ¡Joder, tío! ¿Pero dónde está la locomotora? ¡Tiene que haber un camino! ¡Pagarás por lo que has hecho! ¡A ellas! ¡Nos vendría bien un todoterreno! ¡Me gusta como piensas! ¡Una, dos y tres! ¡No se ha acabado! ¡Venga, vamos! ¡Eliminado! ¡Tú, hija, parás de esta! ¡Mierda! ¡No puedes ganar! ¡Venga, venga! ¡Espera! ¡Tienen un cañón montado! ¡No me facilies! ¡Vale! ¿Alguna idea sobre cómo subir a este camión? ¡Va a hacer que hacerlo bastante para encarcharlo! ¿Estás de broma? ¡Alzema! ¡Joder! ¡Se ha tirado! ¡Qué locura! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Agacha la cabeza! ¡Joder! ¡Me cago en la leche! ¿De dónde me meto yo ahora? ¡No, se centré! ¡No, se centré! ¡Bacanas por lo que hacéis! ¡Vale! ¿Alguna idea sobre cómo subir a este camión? ¡Acércatelo bastante para encarcharlo! ¿Estás de broma? ¡Yo! ¿Y cómo voy a acercar? ¡Arzema! ¡Joder! ¡Ah, mierda! ¡Oh, Dios mío! ¡No! ¡Madre! ¡Mate! ¡Dale! No puede ser, tío. Se hubiera matado hace ya tiempo. ¡Santo! ¡Más atrás! ¡Tenido su atención! ¡Adelante! ¡Vienen más vehículos! ¡Al otro lado! ¡Tiene francotiradores! ¡Necesitas que lo haga yo! ¡No! ¡No quiero disparar al señor Guardo! ¡La próxima vez! ¡No se rinden! 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 ¡No parece completo! ¡Tiene un arma enorme! Joder Vamos, vamos, vamos Cambiar el colmillo por una bomba Hacerse con un tren Hacerse habrá tardado meses en planear esto Mucho más agradable será Joderle todo el tinglado Creo que casi estamos Madre mía, que estrés ¿Cómo pesa esto? ¡Ve, me ocupa! ¡Vale, tu turno! Vaya Ahora parece mucho más grande Es de grado militar, claro Ven, ayúdame Dios, pesa demasiado ¿Puedes desactivarla? Si lo intento, explotará Vale, pues plan B A la locomotora Es que me mato Podemos deslizarnos por aquí No, 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 no ¿Qué pasa? Lo han soltado Mierda ¡Eh! ¡La trampilla! No pienses en lo que estás haciendo Tú hazlo ¡Vamos! ¿Tubo suerte? También está soldada Debería haber otro modo Pues si tienes alguna idea, soy toda, Wings Agujas ¿Qué? Un intercambiador de agujas Allí delante Podremos desviar el tren y ganar tiempo ¡Vamos! ¡Mierda! ¡No estropearás! ¡No necesitamos transporte! ¡Vámonos! ¡Mierda, Navid! ¡Vamos! ¡El intercambiador! ¡No te tengo! ¡Joder! ¡Los tíos sois unas moscas cojoneras! ¿Y por qué vas por aquí? ¡No hay mucho tiempo! Vale Yo me he tirado por donde he pillado Si es que no se sabía por donde voy a ir ¡Los tíos sois unas moscas cojoneras! ¡No hay mucho tiempo! Vale, por aquí no se puede ir ¡Santo cielo! ¡Sam! ¡Hey, Sam! ¿A dónde va? ¡Sube! ¿Qué tal es el truco? ¡Hay que pasar el tren a otra vía! ¡Vale! ¡Sube! ¡Madre mía cómo la he liado! ¡Sam! ¡Sam! Eh... ¿Dónde está Nadine? ¡En el tren! ¡Hay que cambiar el interruptor! ¡Puta! ¡Vamos fatal de tiempo! ¡Cabrones! ¡No podéis darnos un minuto! ¡Venga, pero agáchate! ¡Mierda! ¡No le he leído! ¡Ya me leí! ¡Tención se acerca! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Tención se acerca! ¡Vale! ¡Vuelve al interruptor! ¡Se empuja! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Venga! 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 ¡Dadeen! Debo alcanzarla Espera, espera ¿Es necesario? Parece más que capaz ¡Sam! Vale, solo que no... ¡Mierda! ¡Maldita sea! ¡Vete! ¡Yo lo retendré! ¡Maldita sea! ¡Maldita sea! ¡Vamos a la faera! ¡Maldita sea! ¡Maldita sea! ¡Vale! ¡Ahí está el tren! ¡Pero cómo demonios subo! ¡No veo ningún puente! ¡Ni cruces! ¡Vaya mierda! Pues yo si ve algo, allá voy Llegas tarde Tenía que coger un tren, cielo Bien, siempre me he considerado un hombre paciente Pero vosotras sois una raza especial De Chucho Oye, ¿cómo voy a disfrutar esto? ¡Venga! ¡Enséñame cómo se hace! ¡Mierda! ¡No debiste marcharte! ¡Cállate! ¡No! ¡Venga! ¡No! ¿Arriesgáis la vida? ¿Y por qué? ¿Por una ciudad así? Dios, eres insufrible La sangre de los reyes de antaño corre por mis venas ¡Mi pueblo volverá a alzarse! ¡No deberías haber venido! ¡Eres débil! ¡A por él! ¡Esta es mi tierra! ¿Pero qué es lo que esperáis ganar? Se trata de lo que puedes perder tú ¿La bomba? Pues compraré otra Incendiaré tu ciudad, ladrona ¡Tu pueblo! ¡Para que lo salve! ¡Ladín! ¡Acabemos con esto! ¡Rata! ¡No te resistas! ¡Hay que saber cuánto te han vencido! ¡Este es vuestro fin! ¡Mierda! ¡Ladín! ¡Ya voy! ¡Ahora se desmienta la conciencia! ¡Para abajo! ¡Ay! ¡Que tenía que bajarme ahí! Pues sí Lo ibas tú claro ¡Ahora se te despierta la conciencia! ¡Sube! ¡Para abajo! ¡Arriba! ¡No! ¡No, no, no, no! ¿Qué cojones? ¡Te conozco! ¡No eres ninguna héroe! ¡Mi guerra desestabilizará al gobierno! ¡Las ovejas necesitarán a su... ¡Toma! ¡Moriría mil veces antes que dejaros ganar! ¡Oh, mierda! ¡El recordatorio, el puente! ¡Calla y pelea! ¡Acabemos con esto! ¡Va! ¡Basura! ¡Lo habéis estropeado todo! ¡Todo! ¡Mi purificación habría sido hermosa! ¡¿Por qué no os morís de una vez?! ¡Esto se acabó! ¡No habéis ganado! ¡Saltarán más! ¡Como el joven rey, no habréis logrado nada! Tal como dijiste, el progreso exige sacrificios. Fraser, vámonos. ¡Vámonos, vámonos, 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 que se va a tomar por saco! ¡Pues esto se acabó! ¡Vamos! ¡Vamos! Siempre, siempre termina todo en un... ¡Oh! ¡Ah! 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 ¡Oye! ¿Podrías empezar a trepar? ¡Por favor! ¡Dios! ¡Oh, Sam! Vale, he subido, os ayudo. ¡Ay! ¡Por Dios! ¡Es todo músculo! ¡Eso dicen todos! ¡Vamos, vamos! ¡Ay! ¡Gracias! ¿Cómo coño habéis conseguido salir de esa? Pues yo también me lo estoy preguntando. ¿Y... ¿Azhar? Cayó con su tren. Sí, bueno, siempre se van los mejores. Vaya, mirad eso. ¡Caray! Sí. ¿Algo hemos hecho? Algo así. ¿Y... ¿Qué va a ser de Nadine Ross? Recuperar Surline, dominar el mercado de armas? ¿Se acabó Surline? ¿En serio? ¿En serio? Si acaso estaba pensando en darle otro tiento a lo de buscar tesoros. ¿Algún gilipollas egoísta quiere una compañera? Pues mira... Tú no. Vale. No, lo siento. Solo trabajo con profesionales. Claro. ¿Y el colmillo? Lo tengo. No me jodas. ¿Qué? Sam. Era broma. Aquí está. ¡Qué car... ¡Au! ¡Vale! ¡Dios! Era mi último cigarro. ¡Qué preciosidad! Sí. ¿Y cuánto... creéis que sacaremos por el pequeñín? Bueno... Seguro que el Ministerio de Cultura nos dará... una generosa... Sí. ...recompensa. ¿Verdad? ¿Soci? ¿Codo? Sois tremendas, chicas. ¿El Ministerio de Cultura? Ay, por Dios. Va en serio. Bueno, pues... Pues... Un juegazo. Os dejo con... con los... con los créditos y muchas gracias por verlo. ¡Adiós! Un juegazo! ¡Adiós! 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 ¡Suscríbete al canal! Lo de vuestra superioridad moral Y es genial, en serio Estoy totalmente de acuerdo Pero si fuera, pues... No te cargues el momento ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!